Que me quiera ver Dios mío La de 100 no son rocas, no Son cuadras No, no, tú vas Una de 100 viene siendo el doble de ese ya Todo eso Se pone en todo derecha Se va a poner más hondo hasta el fondo y ya Viene siendo como el doble y ya Pero si ese es de 50, mira como está respondiendo Y con el alternador de esos tigre cualquiera El de JCOK, Autotech o el Stinger No, Stinger es el cable, Stinger Como el Stinger Todavía no tiene respuesta, Eddo, de esa gente Te dejo saber ahorita Estamos probando Espera que se registren dos o tres más gente Con Mariana Un poquito amperímetro Tenemos unas 50k de ventas y voltios como nueva El valor que ustedes ven aquí Si ustedes ven 10 En verdad viene siendo 20 Porque yo solo estoy midiendo La mitad de los cables Tiene tres cables y tres cables O sea que tiene que pasar parejo Si ustedes ven 10 son 20 Si ven 100 son 200 Esta es la LightPO La Hellway Esta es de 48 amperes Y estamos probando Este es maricano me deja hablar con este bajo Todo lo que da Con una 10.000 Dos Ipar con una 10.000 A un ohm O sea que literal le estamos sacando Los 10.500 watts a la planta Y tenemos unas 5.000 con tres chucheros Le estamos dando En piquete le estamos dando a dos Ipar Con una 10.000 O sea que literal le estamos Las dos Ipar bajan a un ohmio Y le estamos dando con una 10.000 Esto es para aquel que quiera saber O tener una idea De que batería más o menos pone de camperaje Si usted tiene dos Ipar Tres chucheros Con una 5.000 Más una para los drivers Y otra para los LA Una batería de esta de 50 Le resuelve Bueno yo le ponía hasta 60 maybe Una 60 o una 80 le resuelve Esta literal es de 60 48 perdón 48 amperes Y tiene el ordenador de fábrica Que sube a 14.2 14.3 Que se supone que debería estar subiendo a 14.6 Bueno como pueden ver se mantiene ahí En 14 bajito Porque es el ordenador de fábrica Y no tiene el regulador Entonces cada vez que usted vean el negativo aquí Quiere decir que está jalando de la batería No mentira le estamos andando O sea miren lo rápido que esa batería se carga Estamos hablando de cosas de minutos Si super eficiente manito Oye cuestiones de Miren lo duro que está dando el bajo Y en cosas de minutos La batería ya se cargó Al 100% Entonces no tiene el signo negativo aquí Quiere decir que estamos Ahora mismo la música está consumiendo De la batería Un amperes Porque también está directo el alternador Y está en 14 voltios Starry Que es lo que estamos probando aquí Si Edu Eso es lo que te Tienes que meter en el carro tuyo Con una de 50 Con una de estas tú resuelve Vuelve y le repito Tenemos una de 10.000 O sea que le estamos sacando Los 10.000 watts Literal a la planta Porque tenemos dos hipers Los hipers son a 2 ohmios Baja a 1 Le estamos sacando literal Los 10.000 watts a la planta Tenemos estas 5.000 Para 3 chucheros Y una de 3.000 Para los L.A. Los críticos por favor Estamos en modo de prueba No miren el regalo de alambre Lo conocemos Como una vez que muere Porque somos un milloncita Como una vez que muere Porque somos un milloncita Como una vez que muere Porque somos un milloncita Y conmigo Dale para arriba Lo bajo Dale para arriba Lo bajo A ver que lo que es A ese que tiene mucha goma Ahí Que le de para arriba Lo bajo A ese Esa valla tiene mucha goma Vamos a ver Miren la relación El consumo Versus el voltaje La descarga Miren Ustedes vieron 180 amperes De pico 112 180 amperes 120 Estamos hablando Les dije Que lo que ustedes ven aquí La verdad es el 2 Miren como estás hablando De pico 180 amperes Se mantiene todavía En los 13 voltios Cuando baja Baja A 12.9 Y vuelve Y sube En cuestiones de segundos A 13 13 casi 5 Con el alternador De fábrica O sea que si tenemos Si tuvieramos un alternador De 320 Si tuvieramos un alternador De 320 Esa batería Es más que suficiente Para lo que él tiene ahora mismo Así que ya ustedes saben El que quiera más o menos Tener una idea O estaba buscando Una idea clara De lo que puede manejar Con una batería de esas Con una de 100 Ya usted puede manejar 4 chucheros Una 13 mil Una 8 mil Una 10 mil Para los Para los chucheros O sea una de 100 Le da y le sobra Con su alternador De 120 Le va a salir que hace lo mismo Porque ya una música De 4 chucheros 2 hipers En batería AGM Se le van 800 o 1000 dólares En batería O sea Más todo el peso Que usted va a tener O sea De la transmisión Entonces tenemos El gata 100 o 200 pesos más Se consigue una batería de esas El ciclo de vida Es mucho mayor Es como 15 mil veces El ciclo de carga y descarga Y se borra todo el peso del mundo Más 20 pesos Una de 100 amperes Vendría siendo el doble Estamos hablando De dos pies de largo Como por 8 pulgadas de ancho Vendría siendo una de 100 amperes Así que ya ustedes saben La batería funciona Al 100% Y miren lo rápido Que cargue esa imagen Ella está en 13 puntos y pico Vamos a resetear el amperímetro DC Miren Ella está cargando ahora mismo Miren lo rápido que ella carga El signo negativo Que la corriente está entrando 11 amperes 10 amperes Para que no lo suba mucho ahora Miren Ya va por 6 amperes 7 amperes Y ahí vuelve O sea La batería se carga En minutos Miren el voltaje ya Como está de nuevo En 13.8 Exacto No, no, no No, pero la batería está heavy Jamás le hace falta su Su alternador De 300 y pico El que tiene de fábrica Ahora mismo El alternador Tiene que estar en candela Vamos a ver Cuando le está mandando El alternador A la música Y la batería Ahí está por 40 y pico Está bien Dime para allá So nada Quería hacer este live Que tuvimos dos pruebas aquí Para que ustedes también Vean que lo que es Y ya ustedes más o menos Tienen una idea De que lo ve con eso No sé cuál es ese De lo que tú dices Hay muchos Hay mucha variedad Están esta Están las G-Long Las Zule Están las C-Max Hay un siglo Una variedad De ahí Pero de todas las baterías Estas son las que más me gustan Porque son más robustas Aguanta más temperatura Y el key el menor Va para allá Con todo Estas son Son más robustas Realmente Trabajan más temperatura Y aguantan más amperaje Desde el alternador Hay muchas baterías Que tienen Maybe un poquito más de aguante Pero no No te aguantan así Por ejemplo 80 amperes de carga La verdad es que se funden De ahí Yo lo guardo Yo lo guardo Yo lo guardo el live Ahí Eso sí Que te van a donar Cabar con todos esos cables Si eso depende del proceso Porque es que a veces Arman el banco No lo ecualizan Y a esta todavía le falta El ecualizador El ecualizer El balanceador Como le llame Para que se mantengan Todas las células Mismo voltaje Que eso es lo que pasa también Que no le ponen Los balanceadores de batería Y se joden pilas Y aparte de que la litio Como te digo Son menos robustas A lo que era La temperatura El caliente Entonces hay que Se prenden en fuego También rápido Son mañoñas A la carga Y a la temperatura Lo que he leído No porque una vez Aparecen Cuál es el palomo Ahí Y dice ¡Ey! Mira ese reglo de cable Que asqueroso La Vamos en modo prueba Ese rack es para nuevo Team Piquete Tú dices El El Acura ¿Cuál por qué se quemó Que mandan videos? De Team Pandera ¿No pues? Ajá El TL Es un TL Algo así Que se prendió Creo que ese era Zimax ¿Eso no era Zimax? Creo que sí Creo que era Zimax Tenía Pero Es delicado Lo que tienen que leer Heavy Y en ahí probando Hasta ahora También resultó bien Después voy a ver Si el mono de Zimax Algo así Va a probar Pero hasta ahora Este es 50 amperes Estamos hablando de Literal 15.000 watts Y lo están manejando bien 10 más 5 más 13 18.000 watts En consumo Literal Y está trabajando bien Otra cosa es aprovechando Señores El consumo Que ustedes ven aquí Miren Ahí va este Apagarse ahora Se gobierna Se gobierna Se apaga cuando él quiere Está bajito ahora Ese banquito Ronda como unos 600 Por ahí Altenador de fábrica 13.9 Ahí mi madre Deja que montemos Ese antenadorcito Abierto Open Allá 14.6 Nada más Va a tener que ver El video Ahí Entero Nada señores La baterita Brega Repito Una 10.000 Con dos hipas Nada 5.000 Con tres chucheros Esa lluviraca Para los tweeters Y esta Para los L.A. L.A. No, perdón Para la torre de driver Ahí no hay gran consuma Ahí tampoco hay gran consuma Aquí más o menos Pero en las 10.000 Hay que estar El consumo heavy Oh, aprovechalo Que están activos Señores La rifa está open Le voy a dar 15 días Nada más faltan 25 números Están como lentos Yo quiero ya Entregar eso abajo Pónganse para eso Actívense La rifa Los 2.21 Y para el primer lugar En segundo lugar Voy a dar Un 10p Aquí no hay que instalar Un 10p todavía Pero un 10p De esos PRB En segundo lugar Y el tercer lugar Estoy pensando Es una rifa Más picante todavía Porque ustedes están lentos No quieren poner para eso Pónganse para eso Están ahí Buscando dueños Por 50 pesitos ¿Cómo que se llama? Dos cifas de corona Lo voy a publicar de nuevo Para hacer otra publicación Porque la gente está ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Cuánta gente hay ahí? 18, 12 ahora mismo Ahí está la mitad Ahí está la mitad La rifa ya 50 pesitos Ustedes lo ganen Y lo venden después En 1500 Rulay Por 50 pesos Van a su Jordan Los tiros le gustan su Jordan Y el que no O los Yeezy ¿Pero eso es lo que más se venden? Los Yeezy Los Yeezy Sí, este es un piquete Es un bobo No, pónganse para eso En verdad Nada más faltan 25 números Para la rifa Lo que pasa es que Yo he tenido mucho trabajo En verdad Y eso de rifa Hay que estar arriba de eso Yo no tengo tiempo casi Pero la rifa está activa Está open Nada más faltan Me estaban llamando ahí No sé si se interrumpió Sí, pónganse para eso Porque el que no tenga proyectos Con 50 pesos Que usted se gane Dos hipas Y el que está en la música Sabe lo que cuesta Un dos hipas Ahora mismo Como está en el caso Y el que no esté en música Para que sepa Andan en 1600 1500 Y que por 50 pesos Usted sea graciado Y se gane Esos hipas Los venden Y tienen 1500 Rulay Sobre hacer esta publicación Para que estén activos Voy a publicar los heavy Lo voy a dar 15 días Para rifarlo de una vez Estoy ahí Para el primer lugar 10 segundos Y en el tercer lugar Le voy a dar una entrada gratis A la próxima rifa Estoy pensando Rifar es una música entera Dos chucheros Dos lejan Dos torres de driver Todas sus plantas Radio Prey Y todo el mundazo Pero es que Tienen que ponerse Para acá Para yo Animarme A rifar eso Y esa también Va a ser barata Una rifa Una música completa Completa Entera De pre-amp Radio Planta Crossover Todo 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 Después que se dé La rifa de los hipas No 218 hipas Tampiquete 218 hipas Nuevo de caja Nunca usado 50 pesos El número Son 50 pasos No es por el número Es 50 pasos Voy a poner Los 50 nombres De los 50 participantes Es una tómbola Ya sea el electrónico Manual Y le voy a dar Por ahí Son 50 pasos Para que Tú sabes Que hay más probabilidad De ganársela Bueno No quiero meter 100 gente Ahí No No Eso es algo Para rápido Lo que pasa es que También he estado Echando la tambor Porque tú sabes Que la rifa Es que la seguimiento Todos los días Hasta la instalación Brian se va Para que esté claro Tengo que hacer El presupuesto De todo Es para activar La gente Porque tú sabes Que hay mucha gente Que le gustaría Hacer un proyecto Y en verdad Estamos en vaina COVID Y no todo el mundo Tiene presupuesto O mejor dicho Hay gente que tiene Otra prioridad Más importante Que la música Y no puede meter Y ya el verano Está ahí ¿Quién no le gustaría Dar un testeo durísimo Con una musiquita Que usted se gane Que es ello Entera Vamos a poner 100 pesos Por poner un número Una música que cueste 5000 dólares ¿Usted la gana con 100 pesos? Bien ¿Te la pones o la vende? Como tú quieras Ah, Neury, no Esa batería Es otra cosa Esa batería Prende el vehículo Prende el vehículo No, prende el vehículo Por mitad usador Prende el vehículo Y maneja la música Porque ustedes saben Que ese voltaje De esa batería Es muy alto Si le ponen Con la batería De fábrica Hace de plomo La batería Hace de plomo Si un voltaje Más bajito La va a estar drenando La batería Es sola Para el vehículo Little Little Super ¿Qué quería Super? Super, llegó Mándate Ah, está todo Tírame por 10 años De este cotizo De ahí para el nuevo ¿Cuándo salen? Ey, frío con los monos Allá Igualito que en RDI Los monos activos allá Estamos fríos con ellos Le pasamos sus 50 Edward Ramos Edward Ramos Ahí está mi número En el Instagram A ese micel Tú me mandas ahí O tenemos un día Yo te mando el cachá Y yo sé lo cachá Y ya yo te agrego A la lista El tigre duro En joya Ah, ese nombre es raro Para pronunciarlo El lower Ah, no, se me enredé Mi ingleta nivel 1 La flaca, tiba Flaca, un banquito de esos Para tu carro Es lo que tú dices Pues sí, como les comentaba Esa batería está Para encender el vehículo Y manejar la música Míralo ahí Tenemos ya Un par de discos Medios pisados Porque se ha bajado el volumen Una cuantas veces Y todavía se mantienen En 14 Nítido Alternador de fábrica Esa es la mejor solución Señores No tienes que meterle 12 pesos al carro Y no tienes problema Con los amplificadores Por voltaje Ay, de Dominic ¿En qué no es qué? Muchachos, tú sabes Un teteo Como tú dices El chico bici Te tira ahora para atrás Tranquilo Arremate Tú dices Un cajón Depende Si es adentro Afuera Si es afuera Eso Un par de días Se toma Vamos a pasearlo Ah, la bobina La bobina Depende Tú compraste la bobina Aparte La mandaste a buscar RD De esa Oh, Lira Tú me vas a matar Con esta bumper Tiene un muerto aquí Eh, si la bobina Sí, también Como unos dos días Se toma En cambiar Hasta esa vaina Y yo Tú es por años Tú es correcto Dale, Kelvin Sánchez Mete mano Hay un usuario, señores Que me depositó El tipo ni me tiró Para confirmarme Yo le agregue la lista Me juego como cinco números Ahí, ahí mi madre Yo voy a publicar el nombre Es verdad Un tipo que me juego como cinco números Y Y él ni me ha tirado Por los whatsapp De ningún lado Y que es que no vente Y llegó el dinero Ni nada Como que yo sé quién es Ay, coño Pero está seguro ahí Les digo Nada más faltan 25, señores Que son 25, 20 50 pesitos Activense Que voy a venir Con otra rifadura Chuchero de 12 Torre de Driver Torre de Lea Planta para el bajo Planta para las voces Los bajos Un equipo entero Usted nada más Me lo saqué Y ya Me deposito el carro Le chispete en mi casa Ahí Y ready con todo Pero tenés que ponerse Para la vaina Porque si no Ya tumba el flow Aquí tenemos el setador Luisito Tu fan Me manda un saludo Esta es la consentida Estamos loading todavía Porque estamos probando Un par de cosas Entre ellas El voltaje Y eso Estamos pensando Meter a High Voltio Pero por ahora Le vamos a dejar 12 voltios Con un banco de esos Y el enemigo Los demagogos Pa' dispararme Y embla en sus manos Agua y agua Agua y agua Agua y agua Questa es emoji Este va a hacer Agua y agua Reap uni Volvemos al reguero DJ Jeremy Robert Dímelo Nada señores Tienen una preguntita Algo leve Que no he estudiado No hagan su pregunta fuerte Alguna duda Ya que estamos probando A lo que entra al nuevo Estamos probando Este banco de batería Canela Base Que es lo que No, ese es LifePO LifePO O sea no es lithium La gente dice La gente cataloga Todo como lithium Pero si Mete mano loco Porque mira Para cuantar una 10.000 Y esa 5.000 Con ese fotazo loco No se de eso Eh Este mano Mira como ustedes saben en 14 ya Acabando de darle pila de mambo 48 amperes 24 celda 24 celda Ahora traje wey So ya ustedes saben 48 amperes Alternador de fábrica Aguanta eso Que está ahí Ahora mismo La wey La luz Se fue Apagate No hay luz Espérate Ah Ah Parece una tela De la gracia No tengo cables Spider-Man La casa de Spider-Man No tanito Porque tú sabes que es Alternador de fábrica Estaba ahorita Mandando 70 y pico de amperes Oh lo que les iba a comentar Señores Miren A ver si lo marca Heavy Aquí Y ahora que está dando Un movimiento Con un bajito Miren 90 Si se quiere O sea Es el tenador Está el grito Creo que son de 5 a 190 amperes Literal Nunca dan lo real Pero ahí se metió En 90 amperes Entonces señores Usted tiene una música fuerte Con batería litio O con batería de gelatina No me tire del alternador Un solo cable cero Y entonces de lo malo De aluminio La corriente No es muy importante Usted está gastando 500 dólares En una planta 500 dólares En otra 700 800 dólares 1000 dólares En batería Entonces No le Menos presta atención A lo que son los cables Que es importante Meta cable de cobre Meta cable 2.0 Hablan de para atrás Le digo dos cables 2.0 Porque el 4.0 Es demasiado duro Para moldearlo El chasis Y eso Por la alfombra Entonces no juegue con los cables Que miren Como ese cablecito Está mandando 90 amperes Hay mucha gente Que tiene un cable 4 Para manejar una planta Es una 8000 Y se le prende el cable En fuego Pues tiene que prestarme La atención Al cableado del vehículo Que muchos se descuidan Hay una inversión De 5000 dólares Fracasa Por no cuidar Por no invertir En los cables 500 pesos No te rías DJ Kree Que es así Yo me quillo Con los tigres Ya Díganlo Batería Ya No traga batería So Ya ustedes saben Puede su cable Mucha tierra Ah Yo le voy a subir Un video después Para que ustedes vean La diferencia Del famoso Big 3 Muchos lo saben El que no lo saben El Big 3 El famoso refuerzo De tierra Al chasis Del positivo Del alternador Lo mandaron a la batería O el positivo Bueno A la batería Principal Delante del carro O muchos mandan El positivo Que va a la batería De atrás Lo mandan directo Al alternador A mi me gusta Hacerlo así Pero es importante Señora Hacerle El ground Del motor Directo Al chasis Muchos lo saben El que no Presta atención Porque es sumamente importante Muchos dicen No pero el motor Está pegado al chasis Está pegado al chasis Pero a través de soporte Y recuerden que El soporte es goma O sea que automáticamente Tú lo ves por ahí Ya se aísla Y no está pasando ground Cuando ustedes miran Lo negativo original Que trae el carro Al motor Son unos cables Número 8 Y en poco caso Un cable número 4 Una o dos hebras Que trae de eso Ah es que hay Delay del diablo Si si Pila de cabros López So Después yo les voy a enseñar Esta misma guagua Le hicimos el victory Y en resumen De 20 amperes Que estaba enviando Subió creo que fue A 60 amperes Le empezó a mandar Él tenía como 8 baterías antes De la AGM Y tenía ese problema En que casi no pasaba Corriente Y cuando le hicimos el victory De 20 amperes Subió como a 60 Si no es mal no recuerdo Después yo subo el video Para que vean la diferencia Y le pongan atención A eso El que tenga música Y no tenga ese detalle En su carro resuelto En español I give it to you Let me practice my English With these niggas here We just purchased The word What the God of Batesbury I do this Los goledores Le pongo Dos más jove Y así Ay De 15 To becito To be continued ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!